muy bien este es la storyboard de dj dog hoy voy a enseñar de crear la storyboard pero bueno lo primero de todo es exponente a prueba a crear una storyboard hecho por animator no sé cómo igual no sé cómo igual al programa de adobe flash adobe flash cs4 creo que esto es para crear pero bueno así que yo lo hace con ustedes chicos pero puedo crear una storyboard a ver que puedo crear esto a ver voy a estar creando esta y aquí 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 pero bueno vamos a hacer la storyboard no storyboard una storyboard de de no sé la storyboard podemos crear una storyboard esto es una recreación para crear una storyboard de dj dog a ver vamos a dibujar esto chavales que no puedo dibujar un trasero a un trasero bien enorme ojo puede ser un poquito por acá puede ser un poquito de abuelo es un poquito la storyboard de mi mamá i y ahí a ver a ver y a ver a ver vamos a ver a ver a ver a ver a ver a ver aquí, aquí, aquí y el DJ2 tiene una una bolsa tiene una bolsa creo que va a intentar abrir la puerta a lo mejor voy a voy a copiar borrar voy a ponerlo por aquí voy a pastear aquí ok, ok vaya a ver, voy a usar aquí ok, ok chavales que siga viendo este video para realizar un progreso o haremos una relación con este storyboard de DJ2 haciendo prueba al padre no, no me cabe espacio eh, eh, eh 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 hey hey DJ2 hey DJ2 hey DJ2 hey DJ hey DJ2 hey DJ2 hey DJ2 a ver, a ver voy a voy a hacer esto ok, ok, ok ok, ok no sé ahí, ahí, a ver creo que va a ser la parte va a ser ok, ok va a ser la parte que lo hago creo que no sé vamos a vamos a vamos a poner voy a bajar un poco el volumen que se me destroce la canta el sonido de mi voz ya saben que se graba la voz yo a los personajes grabando la voz ok, ok no ok, ok ok, ok, ok un círculo borrar ok, vamos a hacer a los audífonos los audífonos del perro ok, ok y que conocí a ese del juego es barista si no sabe esta materia lo que pasa es otra que hice grande lo hice muy grande a ver voy a ok, ok este es un storyboard muy complicado de hacer a ver vamos a hacer lo de lo de este personaje creo que es es el el zorro karate voy a crear una cabeza una cabeza bien redonda delete este ok vamos a hacer que se saluda la mano esta sería la línea prepárate Me pongo a complicar A ver se escucha la voz Como yo Hey DJ Dog ¿Qué estás haciendo? ¡Shhh! ¡Ay! Uy es que este ¡Ay! ¡Se pierde! A ver, a ver ¿Qué puedo? Ah, para cantar ¿Puedo crear una canción? o creo que lo haremos o lo voy a crear una banda sonora para que escuche y quiere que los tranquilice en esto lo haremos con esto hago la boca uy que feo ese ojo ok 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 a ver que dice que estas haciendo estas haciendo no 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 uy cuidado cuidado le interesa complicar que estas haciendo ve aquí que estas haciendo me comique ok ok lo haremos con despierta simplemente a un twitter que me dio el señor pelo es de que haga la storyboard gracias gracias storyboard que no 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 ah bebé no 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 Gracias por ver el video. 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 Y que lo haré vos. Lo voy a poner por aquí. Eso se está susurrando. Creo que sería complicado como hacer esta larga storyboard aquí. Voy a hacer más grande esto, no que se les va a despegar las capas. ¿Y qué hago? Voy a entrar. Voy a entrar. Voy a entrar. No, 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 no. ¿A dónde crees que vas? ¿Vas a hacerlo con mi padre? ¿Vas a hacer algo con mi padre? Ese es el padre del hijo. Ok. 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 Que no se va a parar el audio. Uy, pero no me shushé. ¿A dónde crees? Otra vez me shushé. Otra vez me shushé. Por favor, déjame shushé. ¿A dónde crees? ¿A dónde crees? Hey DJ. Yo voy a copiar. Deja de seleccionar. ¿A dónde crees? ¿A dónde crees? Por justo puedo hacer esto Chavales, creo que estamos atentos Para crear la storyboard completa Uy, parece un huevo No, quiero ser redonda La cabeza Ok, ok Y justamente que lo hago la storyboard Mañana haremos la storyboard Que yo haré Voy a hacer Una storyboard Como lo hago Para que los fans Me están mirando el video Ok, ok, aquí debe ser Ok, ok Eh Uy ¿A dónde crees? ¿A dónde crees que vas? ¿Vas a hacerlo con mi padre? Vamos, quiero hacer bochos tuyo. Ok, ahora sí, que el final ahora sí ya está. Ok, ok. Ok, chavales. Ok, bueno chicos, ahora sí tengo la storyboard completa. Y lo voy a dar play. Hey DJ Dog, ¿qué estás haciendo? Shhh. Voy a entrar. ¿A dónde crees que vas? ¿Vas a hacerlo con mi padre? Tres. ¡Completo! 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 Ahora sí, ahora sí. ¡Ah, el audio! El audio, el audio. Ok, ok. Estaba más... Estaba más... Peor que estaba... Peor en la cabeza. Estaba... De que... Estaba de acero con el audio. Ok, ok. Ahora sí. Ahora sí. Está más avanzado el audio. Escuchen, escuchen. Así escucharás a reparar el audio. Hey DJ Dog, ¿qué estás haciendo? Shhh. Voy a entrar. ¿A dónde crees que vas? ¿Vas a hacerlo con mi padre? ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! Creo que lo... Lo he hecho todo a la perfección. ¡Uff! ¿Cómo costé? ¿Cómo costé demasiado para crear esta storyboard? A ver. Con todas las capas... Puedo hacer con... ¡Uy! Que me falta esta capa. No, 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 no. Ahí se me... Se va. Ok, ok. Pero bueno, chicos. Así... Voy a exportar. Y ya. Creé la storyboard. Recompleto. Con todo. A ver. Voy a exportar el video. A ver. Storyboard. A ver. Que sea... Alto. A ver. Aquí puedo hacer con recursos PNGs. Pero bueno. Vamos a darle en... Exportar. Y ya. Exportando. Encoding. Pero bueno, chicos. Disfruta este... Quiero que lo disfrute este video. Y gracias por ver nuestro video. Espero que se ha disfrutado todo. Nos esperemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Hey, DJ Dog! ¿Qué estás haciendo? ¡Shhh! Voy a entrar. ¿Adónde crees que vas? ¿Vas a hacerlo con mi padre?